La tarde noche del pasado jueves fue localizado el cuerpo sin vida con visibles huellas de violencia y encobijado de un hombre mismo que además presentaba lesiones de bala en su humanidad. Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió sobre el camino del río nuevo, casi esquina con la avenida del árbol en el infonavit Arboledas en el municipio de Zamora. Hasta el citado lugar se movilizaron agentes de seguridad pública mismos que localizaron a un costado de la citada brecha los restos de un hombre envueltos en una cobija de color rojo. Posteriormente acudieron agentes y peritos de la unidad especializada en escena del crimen para emprender el procesamiento del área. Al término de las diligencias respectivas, los restos fueron enviados al servicio médico forense para la práctica de los estudios correspondientes.